con nosotros, bueno, con una bronca del bronco, el bronco nos embronca y nos meten una bronca espantosa, estoy como amarillo, como que me dio hepatitis, ahí parece que ya quedó, este, la bronca del bronco nos llegó a todos, ¿qué pasó?, ¿qué sucedió?, ¿por qué estamos todos tan enojados?, porque perdió autoridad moral, exactamente, la autoridad, perdónenme ustedes, autoridad moral, la autoridad, estuvo bien, arriba el poni, Rosita, qué barbaridad, saludos Nino, terrible, a ver, ¿qué pasa el día de hoy?, el aval, fíjese, el aval a las trampas del bronco hace crecer el escándalo, la gente está furiosa, ¿por quién vas a votar?, ¿por el menos corrupto o por el menos malo?, Nino lo impuso la mafia del poder, ¿así quieren que confiemos en el INE?, yo estoy poniéndole al título, el tribunal electoral, le estoy poniendo el INE, le estoy poniendo el PRI, le estoy poniendo Zavala, le estoy poniendo el bronco, todos contra López Obrador, todos, 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 aplastar a López Obrador, bueno, lo tienen aterrorizado, no importa que pongan a quien pongan, AMLO, presidente del bronco, es la muestra de un sistema que agoniza, buenas tardes querido Nino, yo le te mando un beso, pelmazo queremos seguridad de Nicolás Romero, en lugar de que usted es de pelmazo, ¿qué tal la ley chayote?, ay, aquí la tengo, yo por aquí la tenía, tarán, la ley chayote, para que no haya broncas, ¿qué tal? la obra es tapa de la ley chayote, todos contra Nino Canón, sí, todos contra Nino Canón, Diego, ¿cómo estás?, oiga, antes de continuar, quiero dar las gracias, quiero dar las gracias porque el día de ayer sucedió algo extraño en esta oficina, hicimos un programa que duró, no sé, 40 minutos y pues teníamos al principio como 3.000, 4.000 personas que nos habían, Nino Chayote, está bueno, que nos habían visitado, hoy tenemos 140.000, ¿qué sucedió?, no sé, gracias, 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 en mi vida había yo tenido tantos, en mi vida, ¿eh?, no, ya llegó tu chayote, tu cayote o tu chayote, mira, yo no sé si fue chayote, pero alguien, alguien de Nino Chayún, alguien, alguien hizo algo porque nunca había tenido tantos, en verdad, muchas, muchas gracias, estoy tan emocionado como no tiene usted idea, estoy como niño con juguete nuevo, Nino o niño con juguete nuevo, tengo miedo de que gane el PRI, de que gane el SAT, los suelos de hambre, saludos de la comarca, yo lo compartí, gracias por compartir, gracias, eres el mejor, primer gran parado de tripe, pone a un priista en la boleta, te amamos, mi Nino, así es, AMLO, presidente, bueno, a ver, ¿qué pasó?, en una elección no todo se vale, eso dice la presidenta del tribunal, que estuvo en contra de lo del bronco, pero mire, lo del bronco de veras es una trampa espantosa, mi Nino guapo, te amamos, gracias, y si te mando besos, pero tenemos un presidente mundial, mundialista, tenemos un presidente mundial, mundialista, presente Nino, presente, Alfredo Antiveros, Israel Vázquez, Aldo Hernández, la mayoría de los que te admiramos, le vamos a hablar, Nino, ¿qué pasó?, Beren Montoya, saludos Nino desde Monterrey, hasta me voy a tatuar tu nombre en mi cuerpo, Ezequiel Trejo, saludos, bueno, a ver, vamos a las trampas, porque la, la Zavala salí con que, pues ella no te da acuerdo, porque ella es la única, la única, por la que votaron, no sé, 800 mil personas, y el bronco es el candidato de cuatro magistrados, pues también ella, porque mire usted, ella tenía inválidas 708 mil de trampa, si tenía 708 mil deberían haberla descalificado, el Ríos Peter, el Jaguar, un millón 522 mil fuera, pero lo del bronco es igual, un millón 198 mil fuera, pero para qué los tienes, qué opina lo del bronco, espantoso, yo no votaría por el bronco, nunca, ¿qué onda Nino Canoso?, López tiene miedo, saludos Nino desde Zapán presente, dice Enrique Rodríguez, ¿sabes qué me da mucha rabia?, ¿qué me da mucha rabia?, que todos han hablado del peje, todos hablan de López Obrador, todos hablan del miedo, de que tuve miedo y no pude dormir en la noche, porque estaba yo pensado que el presidente iba a ser López Obrador, todo eso, todo eso le está haciendo el favor, Marichuy, Nino, 94% de firmas legales y no está en la boleta, Marichuy, la representante de los campesinos, es así, la mataron al diablo, Nino Nuevo León odia al bronco, el bronco no sabe que es gobernador de Nuevo León, es que el bronco hizo una estupidez, le cayó mal a todos, incluyéndonos a los capitalinos, el bronco está invalidado, pero del cerebro, mejor que suban a Pedro Ferriz, yo odio al bronco, ¿sabes por qué lo odiamos?, ¿por qué nos molesta?, ¿por qué nos irrita?, porque engañó a los regios, dijo, yo soy, yo soy de independiente, ganó la gubernatura, votó la gubernatura, dije, ay, quédense con su pinche gubernatura, yo quiero ser presidente de la república, no, 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 el bronco es una, ese ni a Chapulín llegó, ni a Chapulín, y se la pasa diciendo tanta tontería, tanta estupidez, y que mi vieja, y que, ay, no, 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 a mí el cuate ese no me entra, no me entra, de verdad no me entra, nos engañó a los estudiantes, no, yo creo que nos engañó a todos, bronco es un naco, el bronco de Cemex, pues a lo mejor lo impuso Cemex, porque se decía que había mucho dinero atrás, todos vamos con AMLO, tengo más miedo a los aumentos de la gasolina, el PRIAN está desesperado porque no levanto a su candidato, es que no levanta a mí, si yo me topo al bronco en la calle y le parto, no, es eso, no va de pelear, no, esta elección es la campaña del miedo contra la campaña de la indignación, no, pero, lograron lo que Trump, entre Trump y esta elección han ganado, han logrado que todos nos podamos unir en contra del INE, en contra, pues en contra del árbitro, porque el árbitro no sirve, el árbitro es una verdadera porquería, ¿cómo es posible que el día de ayer dicen, bueno, no estamos de acuerdo, pero acatamos, pues si no estás de acuerdo, pues no acatas y ya, a ver, pero el tribunal electoral, 4-3 a las 2 de la mañana, 4-3 porque tenían indicaciones de quién, de Luis Videgaray, nadie más, a Peña no se le hubiera ocurrido, entonces es de Luis Videgaray, ahorita estamos viendo lo del director de Pemex, el director de Pemex dice, se robaron 30 mil millones de pesos los huachiculeros, ¿quién es el huachiculero número uno? Romero de Champs, trabaja contigo en el sindicato y siempre anda contigo, ¿eh? Entonces, este Carlitos Treviño se quiere pasar de pistola, pero no. Dos, el segundo huachiculero, Rafael Moreno Valle, que está con el Cachetes en Facebook, están ahí retratados, el Cachetes es el ratero de los huachiculeros, allá en Amozoc, Puebla. Entonces, ¿por qué hacemos todo eso? ¿y quién puso al director de Petróleos? Pues este Carlitos Treviño lo puso, obviamente, Luis Videgaray, pero hay una declaración maravillosa de Pedro Joaquín Colwell, dice que en el 2040, ¡ay! 2040, usted vivirá para el 2040, ¿llegará usted al 2040? ¿llegaremos al 2040? Porque en el 2040 vamos a ver la reforma energética, nos vamos a dar cuenta de lo que nos está yendo de bien. ¿Estamos requete bien? Sí, estamos requete bien. Este es el resultado del cónclave del cumpleaños, Pemex le roba a Pemex, Pemex le roba a Pemex, pero es una bola de rateros, la peor es Barrales, corrupta, mentirosa, ignorante, ¿cuántas veces la jalaste hoy? Ya no nos alcanza ni para comer. Este, todos son unas ratas, el bronco es un macho misógino, un abrazo fraternal a la gente inteligente que votará por Morena este primero de julio. Deja de mover esa madre, güey, sí, pero me pongo amarillo a cada rato, Diego. Es que no queda bien esta madre, pero no sé por qué. Tú no has abierto los ojos y eso te lo agradezco. Mejor sin resguardo geoestratégico. Saludos desde Coatepec, vienes con la espada desenvainada. ¿Sabes que estoy muy enojado? Muy enojado. Es que no puedo creer que nos vea la cara de estúpidos. A ver, esta es una elección en que yo voy a ir a votar y si voy a votar quiero que respeten mi voto, pero si no respetan mi voto ya sé lo que se les da la gana. Se necesita perfil ético, no solo político. Pero nadie tiene perfil ético. Nada más dígame, por ejemplo, la Zavala dice que ella no está de acuerdo. Bueno, que ella cata todo eso, pero que el bronco es el candidato de cuatro. Pero la Zavala es la candidata de ¿quién? De Palacio, totalmente Palacio. Porque aquí dice, y así está, fíjese, cuánto le dio, cuántas hectáreas, cuántas hectáreas le dio Felipe Calderón al señor Alberto Balleres. 615 mil 435 hectáreas en seis estados de la república. Piloso, carmón, estás bien amarillo, güey, sí, ya, 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 si estoy amarillo, ni modo, es de patitis, es de coraje, es de coraje. No, ni madre, no queda. El rango de la planilla va a ir desde el más tranza hasta el menos tranza. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a, antes decíamos que íbamos a votar por el menos malo. Yo voy a votar por el menos ratero, pues sí, porque no me quedó de otra. Amno 59% arriba. Este, hola Nino desde Los Ángeles, Jacobo Alejo. Es la iluminación, sí, es que está, o sea, es de la Comisión Federal de Electricidad. La estrategia del PRI es atacar a López Obrador por medio del bronco. No, no por medio del bronco, es entre todos. ¿Qué tenía que votar el tribunal así? ¿Qué tenía que hacer el INE y acatar? ¿Qué tenía que hacer Margarita? ¿Qué tenía que hacer el PRI? El PRI va en tercer lugar, no hay ni por quién votar, todos están del nabo, ya apaga el recibo de luz para que no te veas tan amarillo. Que no se hagan güeyes. Este, iluminando a nuestro Nino. El bronco una prueba más del fraude adelantado. Ya desde ahorita, es más, desde ayer todo el mundo decía va a haber fraude. El fraude ya se anticipó y el fraude ya lo tenemos. Es el complot de Malio. A ver, ¿quién maneja el tribunal electoral? El PRI. ¿Y quién maneja el INE? Malio. Entonces, pues ya nos quedó claro, ¿no? No sé por qué soy tan amarillo, pero si me acerco ya no. Este, y el prieto que no aprieta, está calladito. Nino, cálmate, por favor. Es que mira, de veras, de veras, que qué coraje, qué rabia, que el bronco. El INE mintió y el tribunal me hizo justicia. No, no, no. Bronco es una vergüenza para Nuevo León. Nino el amarillo huevo. La única opción viable y funcional es Andrés. Quítate esos pinches lentes tan encandilados. Estás encandilado, güey. López Oye dice que MIT tiene el 90%. Se va a soltar el tigre. Esta es una mancha más al tigre, ¿eh? Esta es una mancha más al tigre. Alma, tus rubiates también ya está. El bronco va por el voto anti-AMLO. A ver, hay dos votos. El antisistémico que es anti-PRI y el de anti-AMLO. Pero ¿quién va a votar por el bronco si es un tramposo? Te andas bronceando, güey. Tienes luz para las plantas de mostita que tienes dentro de tu palacio. Se va a soltar el tigre. Paco Ángel está viendo el video. No, la gente está muy enojada. Que no regrese el bronco a Nuevo León. Ya, está de veras, la gente está enojada. No podrán hacer praudés, serán demasiados votos para AMLO. Que no regrese. Bueno, pues ahí está. Zavala, si hubo presiones que respondan los magistrados. Ay, Zavala, tú le sabes bien a esto y si sabes qué. No hubo presiones. Instrucciones. Es diferente. Es diferente, fíjate. Las presiones. Ay, nos está presionando el PRI, nos está presionando. No, no, no les pasionó. Instrucciones del señor Luis Videgaray. Todos ya estamos listos. Chingón escucharte. Ni no, no. ¿Sabes qué? Es que yo creo que la gente está enojada. Mira, estábamos en la tristeza y en la preocupación del SAT. Estábamos jorobados con el gasolinazo. Estábamos afectados por todo lo que nos ha venido sucediendo. Y ahora, una elección puerca, una elección que todavía ni siquiera inicia el día de la elección y ya todo el mundo está desencantado. Dime cuánta gente va a salir a votar pensando que realmente le van a respetar su voto. Que Zavala ni diga nada. También le subieron la boleta a huevo. Es cierto lo que dice Lauro Borrego. Nino para presidente. No, no, no. El bronco va para un máximo de cinco. Es que no debería de estar en la boleta. Punto. Todos con Moreno. No, el bronco no debería de estar. Y yo también. Mira, ya lo arreglaron con Facebook. Sí, en Facebook somos setecientos y tantos mil. Los que podemos tener broncas. Ahí está, ahí está la cifra. Ahí está la cifra. Ahí está la cifra en Facebook. Ahorita te digo cuántos somos los mexicanos que estamos. Ayer cuando se presenta en el Senado el dueño, él dice que está muy avergonzado y está muy apenado. Pero él tiene, dice que cuidado con la elección de México porque eso sí lo está manejando. Lo están manejando todos. Toda esta información la tiene Cambridge Analytica. Bueno, cuando dijo eso, a nosotros nos tienen con setecientos ochenta y nueve mil ochocientos ochenta mexicanos de Facebook que nos tienen ahí encapsulados y que ese es el riesgo y el peligro para las elecciones. ¿A quién le van a favorecer? Dicen que con lo de Cambridge tiene que ver Vicente Fox. Dicen. Y este Zuckerberg, cuando le preguntó un senador, no sé si usted estuvo viendo todo, le dice Cambridge, Facebook y el SAT es la misma madre, la misma madre. Cuando le dicen a Zuckerberg, oiga, ¿en qué hotel durmió anoche? No, no, le digo. ¿Con qué persona se reunió anoche a cenar? Tampoco le digo. Usted no quiere revelar su identidad y usted reveló nuestra identidad a través de Facebook a esta empresa. Yo me voy a vivir con la suegra de Miquel, ahí se vive. Ay, el Miquel de veras que vive de arrimado con su suegra. Cuando el servicio es gratis nos volvemos en el producto. Hola, nina, no regresa a la televisión, en las redes tienes libertad para hablar. El dorito azul de mí es por el pan, para los que se burlaban de Ferriz. Mira, cuando Ferriz fue a presentar su denuncia, todo el mundo le dijo que era un tipo que estaba amargado, que como nunca había funcionado, que estaba triste y aterrorizado de que pues no levantó, que la gente no votó por él, que no le dieron aplicaciones. Y él dijo, no, es que el Broco hizo trampa. No es que Zavala hizo trampa. No, es que el tigre, el, el, este, ¿cómo se llama? Rios Peter hizo trampa. Y mira, yo sí le lanzo huevos al Broco y a Zuckerberg por haber vendido mi información. Difícilmente el porno, y el porno le quitará Voxamil. Mira, no es que le quite, es que ya le metió ruido, le metió ruido. A ver, ¿por qué carajos van a respetar mi voto si no han respetado los votos de nadie? ¿Por qué tenía que aparecer el Broco? Saludos la mafia del poder. Les dijo Salinas, si ven que se hunde el barco, sálvese quien pueda. Nino Ferris Hanun. Zuckerberg es un robot, bueno, es un robot, es un multimillonario, es el dueño de Facebook. Pero, a ver, da ine al Bronco la candidatura presidencial. Yo cuando leo todos estos titulares, de veras, este, me pongo a sufrir. El tribunal abre la puerta también a Ríos Piter, porque si a uno le dio, ¿por qué al otro no le va a dar? Y si a Zavala la puso, ¿por qué no va a poner al Bronco? Y si puso al Bronco, ¿por qué no va a poner a Ríos Piter, al Jaguar? Senador con licencia se dice optimista en la revisión de los apoyos. Este es, fíjese, Ríos Piter dice que se siente optimista porque con los apoyos que tiene a lo mejor lo van a poner en la boleta. No te encabrones porque a tu edad te puede hacer daño. Estoy de acuerdo. Saludos, Nino Canino, dice. Así es el Bronco, el machista. Son unas lacras los del tribunal. Mira, yo cuando oí hablar a la que votó en contra, me desesperé. Yanín no, porque Yanín, bueno, pues estuvo muy bien. Además, la presidenta estaba en contra de que el Bronco estuviera en la boleta. Queremos el Jaguar porque echa desmadre. No, pero no, estamos hablando de la presidencia de la República. Ya que pongan al Gato Moro y se en la boleta. Una lacra los tribunales no respetan. No, no, no es que no respeten. Es que están impuestos por alguien. ¿Cómo está hecho el tribunal? Cuotas y cuates. ¿Quiénes son los cuates de quién? Pues de los que están ahorita manejando el PRI. Nino Erzum León, alacachi cachinino. Huele a elección de Estado. Esa es una elección de Estado. Tres PRIistas, tres PRIistas y un PRDista. Nada más dime ahorita qué van a hacer con el debate. El debate ya tenían así como telarañas en el cerebro del INE diciendo, puta, con cuatro, ¿cómo le vamos a hacer? Ya tenemos a nuestros tres conductores, ya está todo, pero con cuatro, ¿cuánto tiempo para el derecho de réplica? ¿Cómo le vamos a hacer al derecho de réplica? ¿Cómo van a hacer las propuestas? Pura tontería, pura tontería. Pero ahora van a ser cinco. Entonces ya hay una variante. Y si llegan a meter a Ríos Peter, puta, va a ser una cena de negros. Bienvenido en tu primer día de Periscope, no fincas dinero, ya sabemos que vas a votar por el frente. No, ya no sé por quién votar. Te juro que podía yo votar por el que fuera. Ya la vez pasada me equivoqué con el pelmazo este, pero esta vez sí me da mucha rabia. ¿Por quién vas a votar? Pues por el menos corrupto. Trump no va a la cumbre de las Américas porque no nos pela. Esa es la verdad. Lo de Trump es cierto. Trump no le hace caso a América. Le vale madre América Latina. En lugar de estar defendiendo y apoyando y prestigiando todo lo que tiene que ver con América, no. Le valió madre Trump. No estará en la cumbre de las Américas. Maduro tampoco. Bueno, Maduro tampoco porque no lo van a dejar entrar. Dijeron los peruanos que ni se le ocurriera porque no le iban a aceptar que bajara en el aeropuerto que aterrizara en el aeropuerto. Le daba hueva a Trump. No, Trump está ahorita que Siria y que eso es más importante. Yo creo que todo es importante y Trump lo sabe, pero ¿a qué va? Con los crietitos de abajo del sureste. Y Trump da la espalda a América Latina por alistar ataque contra Siria. Esa fue su respuesta. Todos a votar por Morena. El PRI mandó al diablo a las instituciones. Ya lo había dicho Trump que ni ganas tenía de ir a que lo aguchearan. Van a imponer al que vaya en segundo lugar. Roberto Medina, saludos Nino, Lupita López. Vamos a entrar en crisis política como la de Brasil. Lo de Brasil está terrible porque ya salió Dilma a decir que su candidato a la presidencia se llama Lula da Silva, el que está en la cárcel y al que supuestamente va a cumplir 12 años y medio. No, 12 años, un mes de cárcel. Nino votas por ya sabes quién para que vayamos a arrasar. ¿Qué dice? No iba a votar por Obrador, unidos con Morena, fuera ratas. El brinco y margachiflas están en la boleta y Marichuy no la metieron. Entonces también Luis Peter, Marichuy tiene más derechos que todos ellos. Si estuviéramos con Brasil ya estuviera Peña en la cárcel. Votamos por Lula Peña en la cárcel. Es que la gente está muy enojada, de veras, de veras, de veras, de veras está muy enojada. ¿Sabes qué también le pasó al PRI? Que los PRIistas están enojados con los PRIistas. Y le voy a decir por qué. Porque los PRIistas están irritados, indignados, porque eligieron a un, pues, a un ciudadano que no pertenece a ningún partido. Vota por ya sabes quién para estar, ya sabes cómo, no actuar, irle yo a que no sé qué gallo. A ti te han violado en el debido proceso un chingo de veces. Pues sí, un chingo de veces, sí. Nuevamente habrá fútbol en el mundial y esto desviará la tensión. No, 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 no. La tensión ya está aquí. Mira, ya la tensión, la presión es terrible. Primero fue lo del gasolinazo y lo del SAT. Y el SAT manda 17 millones de declaraciones a todo mundo para que todo el mundo la firme y para que todo el mundo pague porque ellos quieren seguir robando. Pero la gente ya es el cabrón. La gente es el cabrón. La gente es el cabrón. Nino, regreso a la radio. Vean la serie de Netflix, el mecanismo de la corrupción de Brasil es parecerse a México. A ver, cuando ellos vienen aquí a México, les decimos cómo se hace Pemex y qué se hace en Pemex. Se van a Petrobras y se roban todo el presidente de la República. México, cada vez que te corrieron injustificadamente violaban tu proceso. A ver, nada más te platico así rápido, rápido, rápido. El secretario del Trabajo se vendió. El presidente de la Suprema Corte de Justicia se vendió. Entonces, ¿qué esperabas? ¿Qué imaginabas? No, no, es que es, a ver, te doy tanto y que no aparezca el Nino. Te doy tanto y que es la misma madre. Ya estoy cansada de tanta corrupción. Nino, para vocero a la presidencia, no, ni madre. Oye, lo veo todo contra el pueblo, no hablo, el puente no me voy. No sé, no le entendí bien a lo que dijiste. Hablo, la solución es la misma puerca, pero revolcada, pura corrupción. Bueno, es que vas a votar por el menos corrupto. Antes sí vas a votar. A ver, ¿qué dijo ayer Margarita? Margarita dijo, es que yo no quiero que voten por el menos malo. No, van a votar por el menos corrupto, por el menos ratero. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pues, ni Trump. Te siguen jodiendo y sin consecuencias. México es número uno en corrupción. Somos los mejores por eso. ¿Por qué no le están dando la extradición a Jarrington en Italia? Por la simple razón de que las cárceles mexicanas torturan y son una verdadera porquería, una lacra. Italia rechaza la extradición a México de Tomás Jarrington y toma en cuenta el que sí lo vayan a extraditar a los Estados Unidos. Pero a México ni de broma, porque es una porquería las cárceles mexicanas. Esto también cuenta o también se cuenta, porque esto es el extranjero. Y estamos hablando de uno de los siete países más ricos del mundo. Ya tienen la ley de seguridad editorial para domar al tigre. ¿Pero qué es eso? No, no. Cuando se solivienta la población, nadie lo sabe. Mira, el problema es que cuando se revienta todo esto, ya no lo puedes parar. El 68 fue algo terrible, algo preocupante, algo que a lo mejor nosotros no lo vivimos en carne propia porque estábamos chavos y a lo mejor no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo, pero pasaron cosas espantosas, como la siguiente. Cuando dispara al aire el militar, ese disparo era un disparo de esos de salva, que era la señal para empezar a matar. 3.500 muertos, 5.000 muertos, 7.000 muertos, quién sabe. Llegaban los camiones, se veían los cadáveres. ¿Quién lo vio eso? Nadie. El Excélsior no lo publicó, el Universal no lo publicó, la televisión no decía nada, la radio no decía nada. Todo el mundo estaba amordazado y aterrorizado porque todo el mundo se moría del pavor. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? No, yo no quiero otra cosa de violencia. Los médicos están encabronados, nadie los pela, cuidado. Bueno, los campesinos. A ver, yo no entiendo, yo no entiendo que manden una carta de indignación, de irritación, porque dicen los de Cedesol que ellos nunca pidieron la huella dactilar, perdón, los de Zagarpa, que es la Secretaría. Ellos nunca pidieron una huella dactilar de los campesinos, pero les robaron, les robaron 3.500 millones de pesos. Esto está en la Auditoría Superior de la Federación. Ustedes los obligaban a que firmaran un recibo de 1.500 pesos y les entregaban 800 pesos y se robaban 700. Entonces, Diego Luna, en el centayosio nino ya era abuelo, nomás que se quita la edad. Se chingaron una a la nota, toda. Los diarios, como siempre, solo sirven para envolver papayas. En ese entonces no, porque el papel lo entregaba la Secretaría de Gobernación. Entonces, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, que fueron los presidentes que tuvieron que ver con todo este, con toda esta guerra, con todo este asesinato, no hay otra forma de decirlo, del 68, redujeron el papel a los periódicos. Entonces les mandaban papel para envolver papayas, pero no servían ni siquiera para publicar algo. Y además, ¿quién se iba a ventar a publicar algo en contra de Díaz Ordaz o en contra de Echeverría? Puta, pues lo desaparecían. ¿Qué país le vamos a dejar a Chabelo? Chabelo ya se va también, dice. Saludos, Nino. Los diarios, como siempre. Bueno, la elección será un cochinero. Desde ahorita, fíjate, ya está descalificada. Faltan 83 días para la elección y ya está descalificada. Y cuando tienes debate, no, 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 yo no estoy en los debates porque no soy de los alineados. Ahí estaba Pablo Iriar y Fernández Meléndez usando las manos a Salinas. Es que ellos sí fueron invitados. Pablo sí estuvo invitado. Pablo siempre ha trabajado para Salinas, ¿eh? Él trabajaba en La Crónica, ¿qué era La Crónica? La razón, la razón era el periódico de Salinas. Y el que lo manejaba era Pablo Iriar y Jorge Fernández es el que está en el exércido. Corrijo, es un cochinero. Muy indignado lo que le pasa allá. Rinton y todo lo que se robó es un delincuente. Sí, un delincuente, pero fíjate, en el 2004 salió del gobierno. Hasta ahorita lo metieron a la cárcel. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué? Dijo, porque se tardaron 14 años, carajo. No sé si ya prescribió. César Villalbazo, este, mi niño, a los militares les ordenan y ellos cumplen. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y lo has vivido y lo hemos vivido todos. Cuando queremos pasar en alguna, pues, vaya o que tengan los militares, ellos nada más reciben una instrucción. No pasa nadie y no entras. Lo entiendo. Así será siempre. Son órdenes. No, pero está bien. El ejército está bien en eso. Son órdenes completamente verticales, no son horizontales. Pero aquí lo que te da coraje es que en el 68, pues, todo estaba preparado para la matanza en el momento que iban llegando los estudiantes. Los estudiantes iban a presentarse en una manifestación. Cuando llegaban a la plaza de las tres culturas, no iban a atacar a los militares, no se iban a pelear con el ejército, no se iban a pelear con el gobierno, no se iban a pelear con los federales ni con los de gobernación. Iban a una manifestación y ahí los masacraron. Nadie sabe cuántos muertos. Lo que sí se sabía es que los camiones sacaban como reces a los seres humanos. ¿Cuántos periodistas comprados, maiceados para aplaudir las tonterías? Ay, no, estoy embujado de eso. Está primero de junio el votando por Morena para que estés de buenas. No, pero no es eso, es que, a ver, ¿por qué? Porque si le quieren ganar a López Obrador, pues que le ganen en otra forma, ¿no? Todo es podredumbre. A ver, lo del INE. Tengo una carta que aparece el día de hoy en los periódicos y esto es lo que dice exigencia y propuesta de la sociedad civil. Esto está firmado por el Centro Coordinador Empresarial. ¿Quién es el Centro Coordinador Empresarial? Pues es Juan Pablo Castañón. Juan Pablo Castañón nada más se la pasa hablando bien de Peña, diciendo que Peña es a toda madre y todo eso, porque seguramente le han de dar negocios, igual que al Chacho Barraza cuando le daba negocios en aquella época Fox, para que hablara mal de López Obrador. Pero dice, los 10 cambios. Fíjense, dice de 10 cambios y ponen 9. A ver, a ver, empresarios, si hablan de 10 cambios ponen 9. Pero hasta al final ponen, México crece de la mano con la ciudadanía. Esa es demagogia. La iniciativa de la reforma para contar con una fiscalía. El amparo que condujo a la obligación de legislar en materia de publicidad gubernamental. ¿Dónde está la de Chayote? No, aquí está. Si la acabo de enseñar. Esta es a la que se refieren los empresarios. Está en marcha una campalla para atacar con todo el puntero y usarán todos medios al alcance. Sí, parece que no hay pinches contrapesos. No, no lo sé. Saludos desde California. Puro Chayotero. No digo los nombres, pero no me meto en eso porque no me importa. ¿Cómo llega el bronco? Corta, cortina de humo o el robabotos de los que son y de los que no son. No, llega de una forma muy rara porque ya se había resuelto su asunto. Su asunto ya era cosa juzgada. Hasta ni no está contra AMLO. No, no estoy contra AMLO. Estoy contra todos estos. Saludos desde los huachiculeros. ¿Quién es el chayotero? Yo soy el chayotero. ¿Le tienen miedo a AMLO? No, pero le tienen terror. Le tienen terror. Le tienen terror. Bueno, pero sigamos con las propuestas de los empresarios. Fíjense, la autonomía del Banco de México. No es cierto. No, no es cierto. Esto es otra mentira. El Banco de México, el gobernador, está impuesto. No puesto. Impuesto por Luis Videgaray, que es el dueño de este país. Después viene la evaluación educativa y el servicio profesional. ¿Cuál reforma educativa? Díganme, ¿dónde está Aurelio Nuño? Aurelio Nuño es coordinador de MIR para la campaña presidencial. Yo no he visto a Aurelio Nuño ni en los colegios ni en la Secretaría de Educación Pública, mucho menos con José Antonio MIR. ¿Cuántos coordinadores tiene MIR? 72 coordinadores. ¿Y dónde están los coordinadores que no levantan a MIR? MIR está diciendo que va a un debate con López Obrador, pero descalifica a López Obrador diciendo, vamos con tus ocurrencias López Obrador contra mis propuestas. O sea, tú eres un pobre güey. Ya con esto le dijo todo, ¿no? Los pianistas no van a caber en Lipiranga el 2 de julio. Así se fue Porfirio Díaz en Lipiranga. La publicidad del miedo está de risa. No, es que no sé qué se le ocurrió esa madre. Vamos a ver que todo el mundo esté muriéndose del miedo. Y toda la señora está. No dormí, tengo pesadillas. Soñé que López Obrador era el próximo presidente. ¿Cómo van a salir con eso? Ya salieron con una guiotez el otro día. En la que viene, ahí la tengo, cuidado. Ahí la tengo. En la que viene lo de Anaya. No sé si usted... No, no, no sé. Bueno, por algún lado está lo de Anaya. Es ese desplegado... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es este desplegado que sacó este güey de Enrique Ochoa. ¿Se acuerdan? Este desplegado que fue una verdadera basura. Con su nombre, hasta abajo. Así no, Anaya. Veamos tu realidad. Vives de acuerdo a tus ingresos. Te alcanzaba para comprar el terreno de 10 millones de pesos. Tienes justificación de los 54 millones de pesos. Al final le dicen, Anaya eres un dos caras, un corrupto y un mentiroso. Y ahora aparece el chofer de Barreiro, que dice que lo hicieron firmar, pero no es culpable de nada, porque pues es una empresa fantasma. Entonces, sí se robaron el dinero. El chofer de Barreiro es el que aparece como socio. El chofer de Barreiro exhibe el plan en el caso de lavado de dinero. Y entonces, cuando él sale, dice, en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, Luis Alberto López, chofer de Manuel Barreiro, el socio, socio de Ricardo Anaya, dijo que su jefe, su patrón, Barreiro, le dijo, firma estos papeles para que seas el dueño de Manhattan Master Plan. El chofer era el dueño de 54 millones de pesos para su madre. Que pagó 54 millones de pesos a la joven maravilla por una bodega. Ni cómo, ni cómo ayudarte, ni cómo. Y el chofer dijo, a mí no me pueden meter a la cárcel. Yo firmé porque me engañaron. Y yo soy un pobre empleado que no puede tener 54 millones de pesos. Entonces, el lavado de dinero yo no estoy. El PRD y el PAN también. ¿Y por qué no sacó a su casita de Michoacán? Mira, lo de la casita de Michoacán no era tan grave. Los taxis, los 150 taxis que tiene la Ciudad de México, costó 3 millones de pesos cada juego de placas, lo que da 450 millones de pesos. La casa puede costar 20 millones de pesos, 30 millones de pesos en Michoacán. Que también no le alcanza para lo que gana. Mala estrategia poner al bronco. Pero además el bronco es impresentable. Después de la porquería que le hizo a los regios. Ahora, si está puesto por CEMEX, pues ahí hay una persona que sigue apareciendo en la cuenta de Twitter, que es Lorenzo. Y Lorenzo yo creo que se moriría de la vergüenza de que CEMEX esté utilizando a este güey. Así no, Ochoa, ¿de dónde sacaste para los taxis? Así no, Ochoa, ¿de dónde sacaste para los taxis? Está bien. El bronco le va a ayudar al peje. Yo creo que todos lo van a ayudar. Porque ahora la gente va a decir, ah, sí, pues ahora por joder votó, por el AMLO. Ahora los debates van a dar hueva. Pues ahora, ¿cómo los van a arreglar? No sé cómo los van a arreglar. Este primer debate, el de la Ciudad de México, recuerda que son dos mujeres y cinco hombres. Entonces, siete no es tan sencillo. Es más complicado. O sea, el margen de dificultad crece. Cuando son cuatro, como era en el principio, o tres antes de que apareciera Margarita Zavala, es muy simple y muy sencillo, porque está usted jugando como si estuviera, pues, este, jugando a Pocah. Es muy fácil, es muy fácil. El que tiene la barajada y da los derechos de réplica, igual que en el Pocah. Y, obviamente, las pretensiones de cada uno de los tres. Y ya. Entonces, dan sus propuestas, van con sus derechos de réplica, y sale un programón, ¿eh? Un programón de debate. El bronco va a debatir de burras y de mulas. ¿Viste que Pablo no critica la pista de Salinas? No, pues, no la criticó porque decía. Dijo que ellos podían hacer lo que quisieran. Pide, ¿verdad? Y la segunda dama. No, 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 no. Él no es la segunda dama. A mí se pasa que él es el dueño. Estás en el segundo debate. No, no, no. Ni en ninguno. Ni me pelaron. Fácil para el experto. No, no soy experto, Diego, pero toda mi vida he hecho debates. Entonces, pues, lo entiendo, ¿no? En los debates le van a echar un montón a pegue y lo van a victimizar. Mira, el de Natividad González Parás, antes de que fuera gobernador allá en el estado de Nuevo León, ellos decidieron, ahí en Banamex, hay un foro como para 500 personas, y decidieron la mitad, 250 para Fernando Clarión, y 250 para, más o menos, ¿eh? Para Natividad González Parás. Entonces, ellos determinaron que algunas de las personas que estuvieron ahí tuvieran preguntas que no pasaran de 30 segundos y que se las ponías a hacer al oponente, al oponente, no al tuyo. Porque al tuyo le ibas a decir, ay, Nati, te queremos, tú deberías de ser el próximo. Bueno, eso no, no. Entonces, tenía que ser al adversario. Salió maravilloso, maravilloso. Pero ellos lo hicieron. Yo era el conductor, pero realmente la idea original, pues fue de ellos, conjuntamente conmigo, porque estaba muy fácil. Un debate de dos es pan comido. Es pan comido. Jorge Luis, solo serán cuatro del debate. AMLO dirá, pues no llegué. Yo ya quiero ver a la chacaliza que les va a poner a AMLO, a otros imbéciles. Pero no es eso. Es que ya todo está así como, como que se ensució, se enturbió, se jodió. No encuentro otra palabra, de verdad. Es que me da coraje. Si teníamos ya la elección, a ver, teníamos el IFE. El IFE dijimos, no, no, no. Gustavo Madero impuso, impuso que una condición es que se acabara el IFE porque era corrupto y que hiciéramos un instituto diferente que es el INE, que salió igual, de corrupto. A ver, son 11. Ya no sé cómo estén establecidas las cuotas y cuates. Pero es muy sencillo. El que tiene más es el PRI. El que tiene en segundo lugar es el PAN y el que tiene en tercer lugar es el PRD. Y el que tiene al presidente se llama Amalio Pabllo del Trones porque ese día, a las 19 horas, cuando terminó mi programa, a las 12 y media, a una de la tarde, se fue a ver a Amalio porque lo iba a estar moviendo a la presidencia. Lo hacía consejero presidente. Entonces, ahí estaba Lorenzo. Y Lorenzo es una persona brillante. No es ningún baboso. Es una persona brillante. András vestido de príncipe azul, güey. Inverosímil. Lo de Amalio, inverosímil. A ver, ¿por qué está atorado lo de Javier Corral? ¿Por qué está atorado con Poncho Navarrete? Tienen un entrenamiento del secretario de Gobernación con el gobernador de Chihuahua por 250 millones de pesos que se robaron de César Duarte para entregárselos a Amalio Pabllo del Trones y que si los entregó o no los entregó al periódicos es otra bronca, ¿no? Nino Chayote Canón. La Sheinbaum le dio una arrastrada a Miquel y a las Marranales con Loren. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. ¿Ustedes se han cambiado en el país? No, yo no se han cambiado en el país. Yo quiero seguir viviendo en mi país y me gusta mi país. Tienen que hacer cinco debates más porque malo se tarda en contestar y no les va a alcanzar el tiempo. Es que decían, que hablen más rápido. Pero no, porque si no. Oye, ¿cuánto te dio el peje de Chayo? El peje esta semana, no, no me dio mi dinero. Hoy vienen retratados los del Chayote, pero son todos mis cuates. No los vieron en las redes, están todos retratados a color, a color. Pues, ¿qué le digo? Ya ni sé qué decirle porque de veras me da vergüenza. Solo el PRI depende de la decisión de poner a Rodríguez Calderón en la boleta. El PRI es el que dijo, acatamos. Cuando José Antonio me dijo que, pues, él respetaba y acataba, podía haber dicho, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. El bronco no debe de aparecer en la boleta. El bronco hizo trampa. A ver, ¿cómo es posible que en un mismo domicilio hayan sacado tantas boletas, tantos apoyos? En un mismo domicilio eran hasta, hasta torpes. para hacer sus porquerías. Una decisión política, no. Mándame saludos, güey. Juan Beirón, saludos. Ni no extraño tus programas, yo también los extraño, pero ya nadie me contrata. Roberto Cantú está viendo, todos lo hicieron, pésima estrategia, lo del Chayo. Apenas es ley y ya todo gusta contento. Al Pony, ¿quién lo apadrina? Él dice que él es independiente. Alguien dijo ahorita que era de Cemex. ¿Puede ser de Cemex? Estamos enojados. Peña, Videgaray, Primi, a todos les vale madre. Pues sí, lamentable sí. La lamentablemente es cierta, a todos les vale madre. Zavala pide que no votemos por el menos peor. Ay, gracias Zavala, qué bueno que se te ocurrió. De veras, eres maravillosa. Zavala pide a todos que no voten por el menos peor. Entonces, pues yo lo único que les digo voten por el menos corrupto. Oye, es más bonita tu corbata. Ay, qué bueno que te gustó. La gente está cabronada, pero no hace nada. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Sales a la calle a gritar como loco. Yo quiero ser totalmente palacio. Sí, como la... Oye, es que Margarita de veras, le dio 15 millones de pesos, no ayeres, 5 millones de pesos estemos para la campaña y 10 millones para gastos. Yo también soy totalmente palacio. Pero Calderón no debió de haberlos aceptado con todo lo que robó Calderón. ¿Para qué quiere 15 millones de pesos? No, hombre, no, no, no. Lo de Vicente Fox, hoy presentó un programa en Milenio, ve que tiene su... este, no sé cómo se llama su cosa esa. ¡Lopitos! No te metas con mi pensión. Yo cuando escucho lo de la pensión, ¿a qué carajos le importa tu pensión de 5 millones de pesos con todo lo que te robaste y todo lo que se robó Marta? No, no, no. Solo compras calcetines en Palacio, no estamos enojados, estamos encabronados, pero contra el sistema. Sigo sin saber por qué era el viejo loco de AMLO, él no subió la gasolina y no hundió al país. Este, eres totalmente Palacio Ordinonio, yo sí, también. Yo sí. Y Valderrábano, ¿qué dice? No, ya trabaja con Emilio Gamboa, yo creo que ese día millonario. Palacio de pierros, no de hierro. Independiente, perdón, es dependiente. Es que eso de los independientes era una vacilada. Al bronco lo habilitó el primer gobierno hasta soñé que ganaba la presidencia. ¡Ah! Ese es el del miedo, ese es el sueño del miedo. No es a la señora cuando dice, soñé que ganaba López Obrador y la otra dice, no, no te preocupes, va a ganar mil. Tu corbata es de Coppel, no, es de, ¿cómo se llama? De comercial mexicana, ¿no? O, no sé, o de Walma. El vice sistema sabe que la gente se encabrona, pero que somos inofensivos. ¿Sabes qué ha pasado? Cuando, aconteció todo lo de, lo de África del Norte, cuando empezaron a través de los tweeters a levantarse y a soliviantarse contra su rey, contra todo eso, decían, un día va a ser esto en México, no, no, en México somos, como que, no es que seamos pacifistas ni sacatones, porque el doctor dice, son sacatones, no, 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 yo creo que odiamos la violencia. Lo único que tenemos en mexicanos al rito de guerra es el himno, pero, si tú observas de Guatemala hasta la Patagonia, hasta Brasil, ellos estuvieron dominados por los gorilas, los gorilas eran los militares, y el país que más, más cambios de poder tuvo fue Bolivia, entonces, golpes de estado a cada rato, entonces, amanecía uno y aparecía al rato el otro. Venezuela, golpes de estado, es de donde surge, obviamente, Chávez, todo, entonces, nosotros no habíamos tenido toda esta, no sé, todas estas vicisitudes, hasta que llegaron los tecnócatas y le dieron en la madre. Primero, lo del gasolinazo, el gasolinazo no estaba programado para el 2017, sino para el 2018, pero el que te gara dijo, mi madre, sáquenlo desde el 2017, y por eso la gente se enojó, lo que pasa es que no tenemos armas, y no debemos de tener armas, ciudadanos que queríamos un camión, nunca me invitaste a tu programa, hubiera ido de ardido, Nino, va a ganar AMLO, todos con Morena, conformistas, Nino, el bronco le restará a Vox AMLO, no, el bronco no le va a restar nada, el bronco, nadie pensó que iban a causar tanto coraje, tanto coraje que lo hayan metido, que somos agachones, no, yo no siento que seamos agachones, estamos indignados, pero no, agachones no, el del logro de Doritos, este de los Doritos, como el PRI, los PRI están impurecidos, impurecidos, como nuestras siglas, nuestro logotipo, la bandera de México, por la que votaban los campesinos, y decían a los campesinos que tienes que votar por México, vota por la bandera, no vais a votar por los otros, porque no son mexicanos, y ahora le ponen tres Doritos, qué bueno que ahorita no salió con que Doritos meet, porque puta le dan en la madre, el logo de Total Play, allá en Facebook está un güey que repite como loco que vota por el P, que estará en Permú, no lo sé, vota por Doritos, eso está bueno, eso está bueno, vota por Doritos, sí, vota por Doritos, bueno, ya agarraron tu programa para estar promoviendo a Morena, y tienes que cobrar, oye, de veras, ¿por qué no me pagan? yo voto por AMLO desde el 2006, porque no soy pendejo, desde el 2006 has perdido, oye, tu no, se ve en la cara, eres genuino, no, yo no soy genuino, Doritos meet, ah, eso está padre, los Doritos son, Doritos meet, eso es una buena marca, hay que registrarla, esa está buena, las firmas falsas del Bronco terminaron votando por AMLO, no digas ni no vas a votar por Ricardo Anaya, mira, yo te veras que estaba, de veras, de veras, así como que llegó un momento que dije pues el menos menos y me hace Ricardo Anaya, pero ahora que salió lo de que convierte el chofer de Barreiro fraude, el chofer le dijeron, tú pierdas acá y eres el dueño de 54 millones de pesos y el pobre chofer dijo, no, y cuando llegaron ahí, inmediatamente que dijo la Procuraduría General de la República, este no es culpable de nada, yo te he encontrado, ay, botargas del doctor Simi, Nino Robo, Doritos Canún, Angélica y Asael, uy, no, un saludo Nino, Juan Romero, ya vemos el cochinero a nivel presidencial y a nivel alcaldías, mira, yo vi a Peña, no sé si lo viste ayer en la televisión, yo no veo así como apanicado, mira, después de lo de Lula da Silva, todo puede acontecer, yo te platicaba ayer, algo que es muy sencillo, si tú sales ahorita a preguntarle a la gente, pues no sé, en Brasil o en Argentina o Guatemala, ¿quién es Salinas de Cortana y nadie sabe? ¿quién es este, Fox o quién es Calderón o quién era Zedillo? No, la gente no sabe, quizá de Peña sí, porque es lo más reciente, pero, ¿qué es lo que sucede con Lula? a Lula lo conocen en el mundo, para mí no, para mí, oye, no, no, no vayas a votar por Anaya, dijo de Lula, uno, Diego, se más, yo mero, dice Sandra Rosales, ya, Sandra, lo que tú digas, te mando un beso, yo mero, nino, vota por yo mero, yo mero, yo mero, hable y morena desde Seattle, Washington, hasta Seattle, Washington, ay, cómo llueve ahí en Seattle, llueve todos los días, yo creo que en Seattle y en Costa Rica, por eso está todo verde, cuando llegas ahí a San José, Costa Rica, todo el día está lloviendo, pero nadie se molesta, nadie se enoja, aquí llueve y todos nos tapamos y nos envolvemos, es cierto que el Baester Gordillo le envolvieron en la piel de un león consagrado, ay, mira, eso es la leyenda urbana que no le sé y no le entiendo, en la foto del bronco, de la boleta, cinco mil dólares de recompensa vivo o muerto, votaste por del mazo, güey, y no lo olvido, ay, sí, ya, no vuelvo a decir por quién voto, estoy tan arrepentido de haber votado por el güey este del mazo, de veras, no sé, no sé, pero arrepentido, es que no aparece en ningún lado, está así, apanicado, apanicado, y mira que es un cuate brillante, que es un cuate inteligente, pero ¿qué le sucedió? no sé, México está herido, sí, estamos encabronados, para cómo va todo, Peña va a andar cargando un amparo a partir del 1 de diciembre, no, no, Atizapank, ¿quién va en Atizapank? En Atizapank, pues ojalá y no vaya Luis Felipe Puente, porque es un delincuente mayor, y acuérdate que es el que tenía lo del narcotráfico, del mazo sí existe, vi un tuit de ese cabrón, y entonces sí existe, y esa vez cuando lo vi, el otro día que apareció, con mil, aplaudiendo, él y, ¿cómo se llama el otro güey, Ernesto? Hola Nino, ¿ya viste la invitación de Javier Corral este domingo? Este domingo, es a las 11 del día, era, es domingo 16, ¿verdad? ¿Es domingo 16? A ver, ahorita te digo, lo que no sé si es domingo 16, creo que sí, él está invitando, porque es la respuesta de Chihuahua, de lo que le hicieron a Chihuahua, y entonces, él está ya convocando, a que, en una plaza de la ciudad, ahí de Chihuahua, 15, ah, domingo 15, no puede ser, yo me acuerdo que era 16, te dieron tu tarjeta rosa, Nino, no, no me ha pagado este güey, una limpia de funcionarios federales, pero es que, a ver, ¿con quién empiezas? ¿con Gerardo Ruiz Esparza? Bueno, a ver, ¿por qué Gerardo Ruiz Esparza no estuvo invitado por Salinas de Gortari? Ah, porque no era de su grupo, perdóname, tampoco era de su grupo, Rosario Robles, Rosario Robles, era la que estaba con Cuauhtémoc Cárdenas gritando que era un ratero ¿cómo se llama? Carlos Salinas de Gortari, ya te dieron tu rosada, ¿verdad? Sí, Rosada con S o con Z, güey, qué chingón país vamos a tener todos con Morena, un saludo desde Tecomán, Colima, y un reconocimiento para ti, en Colima hay que hacerles un reconocimiento a ustedes, quitaron el fuero, se acabó el fuero, ¿sabes que no salió publicado en ningún lado? ¿sabes que como que no fue noticia y todos deberíamos estar orgullosos de que ya haya Ninos Doritos Fritos, Ana Guerrero Morena y no sabes cuándo van a quitar a todas las ratas, no, no tengo ni idea, Amlovich, reelección, no, 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 ya, ah, 20.012, 20.024, no, 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 no te preocupes, hasta Salinas te va a perdonar, ay, que la invita, ¿qué te parece? Colima, número uno, en asesinatos en Jalisco también se quitó el fuero, Nino, vas a votar por tu paisana, Juanita la Poblanita, esa es otra vergüenza, ¿cómo es posible que el Rafael Moreno Valle nos vea tan estúpidos a los poblanos diciendo, y voy a imponer a mi esposa que nunca ha trabajado de nada para que sea la gobernadora y yo pueda seguir robando otros seis años, junto con Diodoro Carrasco que es la rata que ya robó seis años allá en Oaxaca, junto con Donny Gally que bueno, no se ve para qué lo tiene nadie, Juanita la Rana, no, tu paisano es, no, esto mira, ese es problema de él, Dios es el único que perdona pecados, ¿no viste qué dijo? Imploró a Dios el bronco, Dios es grande, ¿qué tiene que ver Dios con este bandolero? Saludos desde Wisconsin, yo quiero una torta, alguien que me la aviente, esta, esta, la Juanita de la Poblanita en una camioneta botándole tortas a los pobres, tortas, no sé, me quiero imaginar que eran de jamón, de jodido, botándoles tortas como si fueran changuitos, ay, el changuito, ya lo de tú, ya lo encontran, ya apareció el changuito, además que lo tenían así agarrado muy feo, ¿no? Este, pero, a ver, esta señora ¿cómo sale botándoles tortas a los pobres? Porque ella quería ayudar a los pobres, no, Juanita Poblanita, esta Marta Erika Alonso, de verdad, tócate el corazón, y siquiera sabes que te están sacando un video, que te están sacando fotografías de tu propio partido, del Partido Acción Nacional, tortas de frijol sin gorgojo, y que Juanita la Poblanita está bien preparada para la gubernatura, dime de qué, dime de qué, si nada más fue secretaria de mi padre, todo lo que ha sido, lo detuvieron más rápido que a César Duarte, sí, ay, este bonito, ahí estaba bonito, estaba bonito, yo no sabía que había tres, que hay otros dos más ahí en Chapultepec, eso deberíamos de estar platicando en una de estas bolas de rateros, era de queso de puerco, no, puerco, su marido, chale, no hay nada rescatable para el bronco, el día de hoy no, a lo mejor mañana, saludos desde Los Ángeles, California, por ahí anda otro video, la gente peleando por sombrillas de me, esa no lo he visto, esa no lo he visto, bueno, ya me voy, en verdad, vendidote el bronco, no, el bronco no está vendido, no, él se quedó quietecito, y ya sabes que nunca, el chaguito Canún, ese soy yo, y ya sabes que nunca faltó un imbécil que dijo, y por qué no metemos ruido, si le damos, si ponemos en la boleta el bronco, se va a armar un desmadre, la gente que miramos, la verdad, votaremos por Morena, siguen con sus anuncios, y ya les voy a cobrar a Tupeje o a Jacob, también están hablando de changos, monos y gorilas, te mando un besote bien tronado, te mando otro yo, que viste, viste a Kiko Vega, tiene 60 casas, piche Kiko, yo cuando lo conocí era pobre en Tijuana, y ahora, pa' su madre, 60 casas, Nino Capuchino Canón, ese está bueno, ese está bueno, ese me gustó, ah, yo vi al Capuchino, al monito Capuchino, y sí tiene una cara bonita, ¿verdad? Pero el muelle se lo tenía agarrado así, ¿no? Horrible, porque un gobernador para el Estado de México, sí, pero pues hasta detrás de cinco años, Nino, haz un grupo en Facebook para compartir información, no, no, ya en ese momento, Kiko Vega, super mega ratota, aquí en Tijuana, sí, eso es lo que dijeron, que ganó y robó mucho dinero, el monito es más bonito que Nino Canón, yo se lo hago contigo, Eva Castelleda, Morena, la primera fuerza, Nino, el SAT, solo nos friega a los más jodidos, adiós, gracias, muchas, muchas, baniquí de el vaso, no, mi madre, este, gracias, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por el día de ayer, gracias por el día de ayer, yo nunca había tenido tanta, tanta respuesta en un programa, nunca, nunca, jamás, ni lo imaginé, muchas gracias por lo que sucedió ayer, muchas gracias por haberme escuchado hoy, por haber estado el día de hoy conmigo, y hoy en la noche vamos con el Estado de México, pero sin pelmazo, voy a invitar a pelmazo, no, no va, no va, eres mi héroe papá, te queremos Nino, gracias, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón.